Hola, mi nombre es Ana Itzi González, soy doctora del Sistema Municipal DIV. Soy Fernanda Moreno, odontóloga del Sistema Municipal DIV. Hola, soy Noemí Zulay Revelez Gutiérrez, abogada del Sistema Municipal DIV. Hola, soy Kitsi Alejandra Montes Díaz, fisioterapeuta del Sistema Municipal DIV. Nosotros continuamos trabajando todos los días para seguir sirviendo y cuidando de las familias poblanas. Hoy pedimos de tu apoyo para que juntos cuidemos del bienestar de todas y todos los ciudadanos. Es muy importante que realices todas las medidas preventivas para evitar algún contagio de COVID-19. Lava tus manos de manera correcta con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete con el ángulo interior del antebrazo. Y lo más importante, si no existe algún motivo necesario por el cual tengas que salir, por favor, quédate en casa. Unidos podemos combatir la propagación del virus. Haz caso a las recomendaciones que realizan las instancias de gobierno y quédate en casa. Quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Quedarte en casa ayudará a que cuides a tu familia de algún contagio y fomenten una sana convivencia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos.